Shalom y bienvenidos a todos a hablar de Salom Sotseferri reportando para la Sociedad de León de la Trubio Juda de su Majestad Imperial Jailis Lase I y su Cristo Jesús y traemos aquí al frente esta presentación en la cual hacemos la pregunta que es tan significante de la fecha 5 de Mayo o Mayo 5 pues en 1936 el 5 de Mayo oficialmente su Majestad Imperial Jailis Lase I salió de su país, de su imperio, reino, Etiopía en exilio para pues declarar frente a la Liga de Naciones requerir de ellos la asistencia prometida a ellos basados en reglamento del pacto firmado es decir, todos aquellos miembros estados de la Liga de Naciones debían asistir en prevenir o detener, poner un alto a la agresión la cual se estaba aplicando a Etiopía injustamente y Etiopía habiendo sido encontrados inocentes y Italia habiendo sido condenados a perpetuar la guerra y iniciar agresión y este, pues, este, ¿cómo se dice esta condenación? pues, desafortunadamente desafortunadamente solamente a través de la investigación que se hizo y pues el comité o el, sí, el comité o pues descubriendo que Italia estaba era a quien culpar o quien era culpable de los acontecimientos pero, sin embargo, la Liga de Naciones se echó atrás y no fueron capaces de guardar esa promesa que habían hecho al anexar sus firmas representantes o firmas de los representantes países a la Liga de Naciones entonces, pues, en el seno de la Liga se demostró la cobardía sin embargo, cinco años desde esa misma fecha entra Jalí Zelase I a liberar Etiopía y, pues, como podemos leer nosotros en el libro del Apocalipsis el libro de la Revelación, capítulo 5, versículo 5 dice, un anciano, bueno, ¿qué dice la Escritura? dice, no llores aquí el león de la trío de Judá, raíz de David ha vencido para desatar el libro y para desatar los sellos para abrir el libro y desatar los siete sellos permítanme un segundo mientras mientras encontramos esa escritura para repasarla con más exactitud a nuestra vergüenza demostramos no haberla memorizado hasta este tiempo pero, pues, para eso tenemos aquí la Escritura en mano para casos como este así es de que, aunque no se mira muy claro dice, y uno de los ancianos me dice no llores hay aquí el león de la trío de Judá la raíz de David que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y lo vemos en el libro del Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 parte de la gran significancia de 5 de mayo, mayo 5 se dice que Jalí Zelase I era de una altura de 5 pies, 5 pulgadas no estoy seguro cómo se traduciera eso en el sistema métrico más, pues, aquí en los Estados Unidos pues, aplica el patrón del 5-5 ahora, qué podríamos decir que no teníamos intención de hacer bueno, pues, tantas cosas que decir más, bueno, un último comentario en relación a esa escritura lo que sucede en ese día de liberación es de que la confusión, el error, el adversario y la mentira es esa removida del cielo al menos de las cosas celestiales es decir, la esfera de influencia en relación a Cristo y nuestras vidas las cosas que pertenecen a la palabra de Dios a nuestro Dios son hechas claras en ese entonces porque vemos que incluso en el siglo 2000 David derrota a Goliath y esto nos permite recibir a Cristo Jesús resucitado, perfecto, sin pecado a nuestra salud entonces, podemos finalmente abrir el libro abrir las escrituras sagradas la Biblia leerlas y entenderlas por lo que son y no por lo que lo han hecho pretender ser que nunca ha sido más, tan solo por un corto tiempo se ha perpetuado la mentira el engaño y pues el error ya sea por envidia o ignorancia da igual la cosa es que se nos ofrece la libertad del error o del pecado o se nos permite liberación de el fallar el objetivo o fallar la marca en el recibir que pues Dios es verdadero y no hay necesidad de continuar en enemistad con el creador del individuo que es bueno es decir el creador es bueno y el individuo puede intentar obtener esa misma meta habiendo pues confirmado hijo a nuestro Dios o nuestro creador que es bueno a nosotros que la enemistad es aniquilada en que cuida de nosotros y siempre ha demostrado el amor el cual nos nos entrega y nos ofrece siendo que es se podría decir no merecido más finalizamos con ese comentario ahora aunque hay muchas cosas que decir en relación a la significancia la importancia de esa fecha mayo 5 queremos mencionar algo que hemos estado pues diciendo con frecuencia en estos últimos tiempos bueno o sea en alrededor de este tiempo pues y para establecer conocimiento de la fecha es jueves mayo 11 2017 son la 1 con 52 minutos AM en otras palabras o para como se dice para darme a entender que tuvimos un evento el 5 de mayo para conmemorar o celebrar ese día que debemos celebrar de acuerdo a la voz del Dios quien la habló la palabra la instrucción el mandamiento de guardar pues el 5 de mayo como un día festivo un día de de conmemoración por por haber sido el día de nuestra liberación y esto pues expresado por la misma persona de la primera fuerza de la trinidad es decir Jailis Lassi I ahora en en hacer eso pues a eso nos referimos que hemos estado diciendo esto que que intentamos traer al frente con bastante frecuencia en estos últimos tiempos pues en estas últimas fechas por dado por dada razón que pues hemos participado en formar un evento para para pues llevar a manifestar la palabra en carne para o sea darle vida al mandamiento y ponerlo en práctica ahora lo que hemos estado diciendo con frecuencia es que los griegos cuando hablaban muy altamente de los etíopes porque damos bueno mencionamos que hay mucho récord histórico en donde los griegos hablan pues muy bien de los etíopes entonces nosotros utilizando esas referencias que se encuentran pues disponibles para el público incluso en el internet sabiendo eso mencionamos nosotros o agregamos que esos etíopes de los cuales hablaban muy bien los griegos son los mismos etíopes que que habitan la tierra de Etiopia entonces eso es algo de gran significancia porque alrededor de la tierra alrededor del mundo todos los países todas las gentes han sido han conquistado han sido conquistadas han sido transferidas se han movido se han mudado se han exiliado se han han entrado en captividad o en cautivo han sido captivados o han cautivado o como se diga creo que me doy a entender en otras palabras en ningún otro lado en el mundo puedes ir a a cierto lugar y ver la misma gente que habría de haber habitado ese mismo lugar hace tres mil cuatro mil cinco mil años con la excepción de los etíopes y esto es de gran significancia porque si eso no nos da una indicación de que algún tipo de favor tienen ante el creador que es bueno pues que más podemos traer al frente como evidencia para establecer ese hecho pues obvio obviamente tienen algún tipo de favor que han un tipo obviamente tienen algún alto nivel de favor ante al creador que es bueno para haber sido permitidos ejercer tan largo periodo de tiempo acerca de su liberación y jamás haber caído en pues los brazos de la colonización o el imperialismo extranjero y aparte de esto pues un reino en el cual todas las religiones pueden clamar descendencia incluso los científicos si quieren hablar del mono o lucy o el chimpancé o el chango no se como se le diga y quieren clamar que ahí inició todo pues incluso viene de etiopía y aquellos quienes quieren decir que o sea los humanitarios que hablan de o como se les dice los antropologistas algo por ese sentido quieren hablar de el primer hombre de donde viene de etiopía los musulmanes pueden clamar pues gran gran momentos y eventos y periodos de tiempo que que han formado parte de su historia y lo pueden acreditar a etiopía al menos el resultado favorable en su a su como se dice a su el resultado favorable a su lado los musulmanes pueden clamar esto los judíos pueden clamar pues esa transferencia de potencia que se llevó a cabo con Meñelik el primero es decir David el segundo hijo de Salomón y Sheba incluso antes de eso se puede clamar a través de muchas relaciones de personajes bíblicos como el judaísmo tiene descendencia en Etiopía el cristianismo por cualquier lado que le busquemos Etiopía tiene gran significancia pero principalmente traemos al frente que nunca han sido colonizados incluso durante el tiempo de la invasión italiana cuando se supone que Italia ejercía ocupación en Etiopía es una muy es una es una palabra o un un como se dice es un dicho no un dicho es una declaración muy basada a pues no como podemos decirlo pues Italia nunca tuvo realmente control de nada en Etiopía más tan solo algunas ciudades pero ni eso tenían gran posesión de ellas porque o sea la como se dice la rebelión o la resistencia siempre fue tan fuerte que Italia nunca nunca se pudo acomodar en un estado cómodo en ningún lado en Etiopía incluso en las ciudades que tenían según ellos en ocupación era tan grave la situación que que los italianos tenían que recibir pues como comida alimento cosas que se necesitaban o sea equipo y y pues como se les dice hay una palabra para describir ahorita no me no me no me viene pero recursos o sea estaban tan la resistencia era tan fuerte contra los italianos quienes pretendían ocupar las ciudades que que tenían que enviar los italianos recursos dejándolos caer por aviones al centro de las ciudades porque no podían siquiera o sea no podían entrar ni salir de las ciudades entonces no se puede decir que la ocupación jamás fue un un triunfo para los italianos pues o sea porque la resistencia como lo mencionamos era tan tan fuerte y esto nos trae a otro punto que deberíamos tomar el tiempo para decir que los guerreros etíopes en ese entonces no eran guerreros comunes o sea eran héroes y se debe decir porque la fe que el rey de reyes ejerce sostuvo la lucha de los de los de los ¿cómo se les dice? de los de las fuerzas de resistencia los o sea los sostuvo a un nivel que se podría decir super natural ahora vemos que ya llevamos 15 minutos y como ese no es el tema nos vamos a desviar de ese comentario pero es algo que incluso hablamos con nuestra hermana de que no es cosa pequeña o no es cosa ligera que los los etíopes peleaban con con tanta fuerza en resistir al enemigo siendo de que pues se podría suponer que ejercían la más alta desventaja más eso no es lo que lo que pues pudieron vivir por experiencia los italianos al ver qué tipo de valentía y coraje era el que traían al campo de batalla de los etíopes pero pues dejamos ese comentario para el futuro no más para darle un poco de más credibilidad y no y no pues dar la impresión que nos desviamos del tema porque quizás sea muy fantasioso utilizamos el título Hafa Sikaron Hayong Shua Habekeburra cuando dice Habekeburra significa y de los poderosos o de los héroes de los guerreros fuertes vamos a pausar porque vemos una interrupción que se aproxima Shalom